Hola, ¿cómo les va? Bien, espero que estés yendo bien. Y hoy en este video quería anunciarles el directo de esta noche. El directo de esta noche va a ser a partir de las 10 noches, a 22 horas como siempre. Y la temática que vamos a utilizar en principio es contestar algunos comentarios y explicar un poco cómo vamos a hacer de ahora en adelante, qué va a pasar de ahora en adelante con el canal. Bien, ya sé que allá tiraron la bomba de que me iba, bien, en el que cerraba el canal. Pero bueno, vamos a explicar bien cómo es el proceso que yo pretendo hacer. La transición de este canal al otro, bien. Como están viendo aquí arriba, arriba mío, está el logo y el nombre del nuevo canal, bien. Logo y el nombre del nuevo canal, bien. Como ven, Víctor de Lía Miranda, Miranda Morante, y esa es la luna cabecera del canal, bien. Bueno, ya subí un video en ese canal, por lo tanto, no me va a interferir con este, que voy a subir hoy. Pero bueno, explicaríamos un poquito, hoy voy a llegar directo a eso, a explicar, a comentar algunos comentarios, a explicar bien qué es lo que, cómo, qué es lo que se viene ahora. Y también voy a utilizar el directo para explicar algunas cosas, ampliar un poquito más algunas cosas que hablamos con Beta Gaming en el video del otro día, ¿no? Porque fue, al fin y al cabo, terminamos hablando de algunas cosas de forma poca escueta, si vamos a caso, bien. Entonces me gustaría utilizar eso, ¿no? Me gustaría utilizar ese directo para contestar comentarios, para hablar de algunas cosas, o aclarar algunos puntos de lo que hablamos con Beta Gaming, y para explicar qué es lo que se viene en el canal, o sea, qué es lo que va a pasar a partir de ahora con el canal, ¿bien? Igual no se asusten, no es, ya creo que lo expliqué ayer, y eso no es, no va a ser algo que va a ser de golpe, sino que va a ser algo gradual, ¿bien? Pero, lo vamos a explicar un poco mejor, en el video de esta noche, ¿bien? Porque quise explicarlo, quiero hacer un video explicándolo, y realmente fue un video que se me iba a los 20 minutos, casi, casi 30 minutos, Entonces, también, prefiero hacerlo en un directo, que es un video largo, y bueno, ya saben, los que van al directo saben que es un video que puede ser dos horas igual, ¿bien? Donde yo me explayo más, y donde digo las cosas de una forma un poco más directa. Bien, ahora sí, nos vemos en la próxima.